A propósito de todas estas manifestaciones, hoy también se conoció el decreto con los nuevos procedimientos para la intervención oficial en las protestas por parte del Ministerio de Defensa. Juli, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué dijo el ministro? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Así es, se trata del decreto 1231 de 2024, que contempla parámetros como la restricción del uso de la fuerza pública contra los manifestantes. Entonces, estuvimos hablando con varios expertos para analizar las implicaciones que tendrá esta nueva directriz. El gobierno nacional emitió el decreto 1231 de 2024, con el cual se reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones. Este documento estableció que todo uniformado tiene el deber de utilizar la fuerza necesaria, proporcional y racional, solo cuando sea imprescindible para un fin legítimo de aplicación de la ley. Este decreto, internamente, la policía va a fortalecer o va a fijar la doctrina, protocolos de actuación. Este decreto fortalece el trabajo de la policía frente a estos escenarios sin dejar de ser contundentes en nuestras actuaciones, como lo dice la Constitución. Este nuevo decreto contempla tres pilares principales. Se priorizará el diálogo como herramienta persuasiva antes del uso de la fuerza. Solo se usarán armas de fuego en casos de peligro inminente o amenaza de muerte y los uniformados deberán capacitarse constantemente en derechos humanos. Pero, ¿en qué se diferencia con los lineamientos que ya estaban? Los expertos señalaron que este nuevo decreto estaría desconociendo parámetros establecidos anteriormente. Existe una resolución del año 2017, la 2903, que es el protocolo precisamente de uso también de las armas y las clasifica entre letales y no letales. Y hace énfasis en eso que hoy hace este decreto y que pareciera desconocerlo anterior, como la proporcionalidad, la gradualidad y la evaluación particular de cada caso, siempre protegiendo la vida. Algunos expertos cuestionaron si estos nuevos lineamientos le restarían poder de actuación a la Fuerza Pública en las protestas. Entonces, ¿en qué momento el policía, que no es de la unidad de diálogo, sino que está siendo atacado en su labor, que es otra, como la de los CAE y los cuadrantes, podría llegar a defenderse? También señalaron que una posible consecuencia serían afectaciones a bienes materiales frente a las que las autoridades no podrían responder oportunamente. Puede traer ciertas complicaciones, sobre todo cuando la protesta social afecte la propiedad privada o jurídica, en cuyo caso las acciones de la policía pueden tardar de alguna manera. El decreto también dejó en claro que los policías no pueden prohibir a los ciudadanos grabar un procedimiento o la intervención que se hace en medio de una manifestación. Y no se podrán utilizar medidas extremas para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resulten inferiores a la vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV